Amigos, muy buen día. Tengan todos ustedes desde el Calafate. Estamos acá en el sur de la República Argentina, en la mismísima Patagonia. Con los... ¿Verdad qué lindos los álamos? Un álamo divino de todo este sector. Perdón la sombra. Todo este sector divino, hermosísimo. Disfrutando de lo que es un destino paradisíaco de la República Argentina. Y hoy vamos a hacer una excursión esta mañana de mediodía que nos va a llevar a los miradores. En realidad, balcones del Calafate se llama esta excursión. Vamos a compartirla, como de costumbre, para ver si vale la pena, para ver si les gusta y para que también tengan una idea con qué se encuentran si viven en Calafate. Mi nombre es Mauro, esto es Mauro en Destino y te digo bienvenido, amigo, a esta nueva aventura desde el Calafate, acá en la República Argentina. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Así que van a hacer un fueguito y vamos a comer algo rico al disco. Bueno, me gusta. Vamos a ver el video. Recomendable. La comidita arriba está buena. El servicio es muy piola. Y la verdad que es aquí el pibe divino que nos llevó. Hicimos una excursión linda. Recomendable. La verdad que es recomendable. Mis amigos, mi nombre es Mauro. Esto es Mauro Indestino. Como siempre, mostrando cosas que uno puede hacer en diferentes lugares. Esta vez haciendo algo muy lindo que era este... Balcones. Los balcones del calafate. Nos encontramos en el próximo video. Acordate, suscribite, seguite, hacer más videos como de costumbre. Hice parte de nuestra tribu, amigo. Abrazo grande. Chau, chau.